Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a dar Te atas hasta que te canses Chia y me des tu corazón Y tocame bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la nada Hasta que te canses Chia y me des tu corazón De Michoacán a Guerrero salieron una mañana De Michoacán a Guerrero salieron una mañana Un grupo de la mañana Un grupo de federales en busca de hierba mala Que se hallaba entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto Cuando llegaron al punto No se de lo que se trata No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno He nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo bajan Se escuchaban los aullidos de toda fiera salvaje El jefe le dice a todos El jefe le dice a todos Yo matale al que se raje He de llevarme a Barrera No me importa lo que pase Música Allí a por la madrugada Cuando el sueño los venció Estando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Y con hierba los tapó Murieron los federales En las manos de una fiera Hay entre los matorrales Donde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Música 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 Donde quiera que vayas Yo te seguiré Siempre te seguiré Siempre te seguiré De la mano de lejos Yo te seguiré En lo negro y en el color En el amor Y en el desamor Donde quiera que vayas Yo te seguiré Con tus penas Con tus penas Sobre mi espalda Te seguiré Con tus penas Con tus penas Te seguiré Con tus penas Donde pesa esta carga Yo la llevaré Soy capaz De cambiar mi piel Para que sigas Amándome De una forma De otra Yo te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor Te seguiré Siempre te amé Te amo Y te amaré Sin tus labios Sin tus labios No sé quién soy Sin tu voz No sé a dónde voy Porque soy La mitad de ti Te seguiré Te seguiré Con sentimiento Dinastía En la calma Y en la locura Te seguiré Te seguiré Si me pides Dulzura Azúcar Te daré Si me quieres Como aventura Mi aventura Me vestiré Hasta donde quieras Hasta donde quieras llegar Te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor Te seguiré Te seguiré Siempre te amé Te amo Y te amaré Sin tus labios Sin tus labios No sé quién soy Sin tu voz No sé a dónde voy Porque soy La mitad de ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Te abro la puerta A la hora que decidas Puedes marcharte Pues en ti Ya no hay amor No te molestes Si acaso te pidiera Tenés pedida Un último favor Que me devuelvas Los besos que te llevas Para borrar un poquito Este dolor Devuélveme Los besos Que te daba Las noches Tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices En el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Música Ya los rosales que sembraste se secaron Pues presentían Pues presentían Que ibas Que ibas Los pajarillos Que venían Se alejaron Solo Tristezas Están quedando En mí Devuélveme Los besos Que te daba Las noches Tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices En el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Devuélveme Los besos Que te daba Las noches Tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices En el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Y no me dejes Te importó más el dinero Que el cariño que te daba Mi amor siempre fue sincero Pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa La vida que yo llevo es muy triste y amargada Los recuerdos de ausencia Son como una puñalada Al saber que eres aquella Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa La vida que yo llevo es muy triste y amargada Ay corazón del alma Si supieras cuánto sufro Desde que te fuiste Y mi alma se quedó vacía Los recuerdos de ausencia Son como una puñalada Al saber que eres aquella Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa Quiera Dios que seas dichosa Que la vida que yo llevo es muy triste y amargada Quiera Dios que seas dichosa Que la vida que yo llevo es muy triste y amargada Que la vida que yo llevo es muy triste y amargada Por orgullo le presumo a mis amigos Que me vale lo que pase con tu vida Hasta pongo al mismo cielo de testigos Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta con beber con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cubitas Por si las moscas me visitas un día después Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces en diario Y me sobra dolor Para llorarte veinticinco horas al día Que es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Aunque veas desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes por mi vida No te fijes si es que lloro o me emborracho Yo veré como me curo las heridas Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Que te lloro por ahí de veces en diario Y me sobra dolor Para llorarte veinticinco horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía No ha podido olvidarte todavía Casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Pero siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo sin saber por qué Me sorprendo sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto sin saber por qué Me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas De pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que digo es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me traigan mariachi, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones, que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Música Que me lleven canciones, que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Música Y al sonar las guitarras les invito a tomar Música Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Música Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Música Música Si tu sabes que todo mi amor es para ti Música Música Que te quiero y te necesito siempre junto a mi Música Música No hagas caso de lo que te digan Si todo es mentira Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Y que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo Música 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 Desde el día en que te miré Me enamoré Mi cariño y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes Tú no entiendes Cuanto yo te quiero Si eres mi anhelo Mi felicidad Deja ya De creer las cosas Que solo lastiman Tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Juntos para siempre Solo eso existe Entre tú y yo 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 Música 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 Paloma Que andas haciendo tan solitita Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Aquí estoy yo Paloma Piquito de oro Chiquititita Que ganas de darte un beso De mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Junto al oído Y hacer que te de brinquitos El corazón Después Enredar tu cuerpo Con estos brazos Y luego entregarnos juntos A nuestro amor Déjame que yo Te quiera Y hacerte sentir Muchos besos De amor Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Paloma Paloma Que andas haciendo tan solitita Si quieres Si quieres Ven a su nido En mi corazón Y deja que el mundo ruede Sigue tu marcha Que al viento Que al viento Gritemos Juntos Viva El amor Déjame que yo Te quiera Y hacerte sentir Muchos besos De amor Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Déjame que yo Te quiera Y hacerte sentir Muchos besos De amor Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Oh 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 Tierra caliente, querida De Michoacán a Guerrero Mi corazón no te olvida Donde quiera te recuerdo Arcelia y Altamirano Por Plateual hay más pueblos Hay en mi estado querido Por dejugos y luvianos Hay en San Pedro Limón San Antonio del Rosario Palmar Chico y Palmar Grande También somos calentanos Hermosa tierra caliente Que abarca los tres estados Ay como quiero mi gente Y lo recuerdo cantando Viva mi tierra caliente Orgullo del calentano Por tu Zatla y Chiquicheo Ahí se llega hasta Huetano En San Lucas yo me quedo A ver un rato paisano A mi Virgen Milagrosa De ese pueblo De ese pueblo michoacano Hermosa tierra calentano Hermosa tierra caliente Orgullo del calentano Orgullo del calentano En San Lucas yo me quedo De ese pueblo Y lo recuerdo ¡Gracias!